¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando Hello Neighbor Diaries y vamos a ver qué tal está esta vaina. Al parecer ese es el chavillo metiche que interpretamos en el primer Hello Neighbor. No estoy seguro, creo que sí. Ah sí, mira, ahí está. Ahí está el batillo Zurras que se metió a la casa del otro señor. ¡Ajá! Está trayendo recuerdos, nene. Una fotito. A perro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Va a encontrar una pista. Ajá, vas a ver. Ah, recuerdos, recuerdos. Recuerdos de cuando salvó al otro chavillo. Usa el lado derecho de la pantalla para controlar la cámara, ok. Eh... ¿Hola? ¿No funciona? Ah, ok, ok. Es que está con Justin. Oh, está con Justin, está con Justin. Ok, lo tengo, lo tengo. Saltar. Dice ahí, signo, llave, más cámara. Unos lentes. A ver, espera, tendremos gráficos o algo así. Configuraciones. Idioma, controles, límite de fotogramas. 60, claro que sí. Continuar. ¡Ah, ajá! Ahora sí, ahora sí esto está bien, eh. Hay como que algunas cosas que vamos a poder ir encontrando. Sensibilidad, tal vez, deba de bajarlo un poco. Configuraciones. Sensibilidad, tal vez un... Un 10%, porque con el Justin, la verdad es que se mueve muy raro. Sí, mira, exacto. Ahí está perfecto. Ok, por acá. No hay nada. Una revista. Parece que es no por. Papeles, hojas. Esa puerta, ¿cómo la abro? Está cerrada. Aquí hay una mesita. Lo que puedo hacer aquí es como un bote de basura. Eso es como una mesa de crafteo, parece. Lentes. Con este salto. Y es todo lo que de momento puedo hacer. Intentar abrir la puerta. No abre. Y usa el botón saltar encima para saltar encima de los obstáculos. ¿Qué? ¿Será que me salgo por la ventana? Ah, ok. Sí, 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 por la ventana. Qué hardcore. Qué hardcore muchachito. A ver, pues por aquí nos bajamos, ¿no? Ajá. Allá está la casa del viejo. Del viejo lesbiano. ¿Me tiro o qué? Que se tire. Ahí estamos, ahí estamos. Acá. ¿Qué carajos? ¿Es una casa fake? ¿A dónde tendremos que ir? ¿A abrir mi puerta de la casa o qué? Cerrado. Clóset. Vamos, se nos aparece el viejo de nuevo. El viejo del sombrerón, ese viejo sí que vuela. El viejo del sombrerón para conseguir mujeres. El viejo del sombrerón. Ok, acá estamos. Parece que tenemos que entrar. Mmm, sospechoso, nene. Ábrele, mijo, ábrele. Si no, el éxito. ¿Por qué estoy chaparro? No entiendo por qué estoy chaparro. Ah, porque estoy recordando. Estoy recordando. Ah, claro, 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 claro. Estoy recordando. Es como un sueño. Otra vez soy niño, aquí supongo. Por eso se veía como una maqueta la ciudad. Porque es como un recuerdo. Ya voy entendiendo. Ya voy capeando. Ya voy capeando de qué va la cosa. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Oh, espera, espera. ¿Nada? ¿Nada? ¿Qué es eso? Una lamparilla. No puedo abrir las puertas ni nada. No puedo. Aquí tampoco puedo. Las puedo empujar, ¿no? Acá tampoco. Pues no hay nada. Sorprendentemente no hay nada. Vamos a bajar de esta habitación. A lo mejor en otra habitación. Libros. La puerta que está cerrada. Tal vez aquí hay algo. Nalgas, mijo. Nalgas. La salida. Tocará buscar nuevamente una salida. Diferente. La bomba de aire. Suena un ruidito. Ahora, aquí está la llave, claro. Usa el lado derecho de la pantalla para recoger objetos. ¿Vale? Presiona el botón para usar el objeto que tienes en la mano. ¿Me sirve? ¿Me sirve? Aquí abrimos el puertón. ¿Está muy oscuro? ¿Qué pasa, nene? ¿Cómo tiro la llave? ¿Yo ya no puedo caminar? O sea, ya no puedo ni saltar ni caminar. A ver, no sé qué ha pasado. Me tuve que salir para volver a entrar al juego y que se desbugueara porque ya no me podía mover. Y bueno, pues acá me aparece el menú. Por acá tenemos las misiones. Hola, se salió de nuevo. ¿Ves lo que te digo? Está como bugueado. O sea, yo no hice nada. Solito se salió. Se reinició todo. Vamos a darle continuar. Ok, no estoy conectado a internet. Me dice que necesito conectarme. Tal vez eso sea lo que esté afectando. A ver, veamos. Por lo menos me carga lo que son los potenciadores y otras cosas. Mira, regalo diario. Ahí dice gratis. Son unos lentecitos. Error. No sé qué pasa. Vamos a darle continuar entonces. Entonces, vamos a... Ahora sí ya puedo entrar otra vez a la misión. Ah, pues de hecho aquí estoy, ¿no? En la habitación. Ajá. Creo que tengo que subir la sensibilidad porque la bajé porque ahora otra vez estoy jugando... Otra vez estoy jugando con el mando, mira. Ok, ok. Acá estamos. ¿Qué es eso? Mira, de hecho por ahí arriba no había volteado. Allá está el bigote del señor bigotón. Vamos a abrir la puerta. Ah, ya puedo abrir la puerta. Ok, mira, ya puedo explorar toda la casa. Puedo quitar la silla. Puedo llevarme la silla. Ajá, ahorita no podía hacer estas cosas. A ver, recoge esto. Y esto. También recógelo. Ok. Esto supongo que lo puedo arrojar. Ajá, esto no lo podía hacer ahorita con el Justin. No sé si era porque faltaba el internet. O por qué. Pero bueno, ahora ya por lo menos puedo hacer más cosas. Mi pregunta es, ¿a quién nos vamos a enfrentar en esta ocasión? Aquí está mi cantón. Todo bien, todo bien. Todo facha. Todo facha. Estamos todavía en la maqueta. Ajá, como que todavía estamos en los recuerdos. Vamos a la casa de este loco. Que aquí apenas habíamos abierto esa puerta. Mira, ahí está el viejo. A ver, voy a dejar que me agarre. Nomás a ver qué pasa. Pues pasa que me manda para mi casa. Me agarró una vez. Entonces, ¿qué se supone que tienes que agarrar aquí? Como encontrar los recuerdos, ¿no? Mira, foto. Vamos a sacar una fotito. Ah, perro. ¿Puedes sacar una foto? ¿Qué? Oh. Hasta puedo grabar video. Ah, perro. ¿Y eso como para qué? No tengo idea, la verdad. Bueno, vamos a sacarle una foto al viejo. Una foto al viejo. Mira, aquí ya sabemos dónde está el viejo. Aquí se esconde el viejo. Mira. Ah, no está. ¿Qué pasó aquí? Eh, eh, eh. ¿Por qué salió? Eh, eh. ¿Por qué salió de ahí de la nada? Ah, no te pases de lanza. Eh, la verdad es que no estoy entendiendo nada. Y el juego como que es... No sé. Siento como que no está muy bien optimizado. O sea... Desde que lo empecé me ha estado dando bugs. Y cositas raras. Oh, siempre me equivoco en la misma puerta esa. Solo... Lo único que sé es que en el cuarto ahí te dice como que la... La pista que debes de saber. Mira, dice... A ver. Dice, signito de interrogación. Cámara, uno de veinticuatro. Esto es lo que sé. Eh, pues bueno, amigos. Yo la verdad por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Lo poco que jugué. Que ya sé que fue poco, pero... Como que no le termino de entender muy bien. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer en esta ocasión? Si le saco una foto a mi... Espera, ¿puedo tirar la cámara? O sea, no la tira literalmente, pero la guarda. Está extraño. Como que solo son los recuerdos. O sea, literal... Uy, espérate, espérate. Foto, foto, foto. Eh, ¿por qué cuando saco la cámara pasa eso? Foto. Una foto al menso. Espérate, sacame una foto. Ahí va a estar. Ahí está. Ahí está el menso. Ahí está el menso. Foto, foto, foto. Le saqué foto. Corre, 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 corre. No, ¿por qué te encierras? Quiero que me persiga. Bueno, amigos, ¿saben qué chido la vimos? Ánimo. Bye.